Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Martín Arrocha, el día de hoy estamos en la exposición de electrónica de potencia de la cual se escogió el tema HBS, en la cual se escogió un artículo científico de la IEEE que nos habla acerca de la estabilidad de la red y el motor HBS a bordo de un avión mediante un centro avanzado de generación de energía para los aviones más eléctricos o como su sigla le dice MEA, More Electric Aircraft, para esto nos vamos a concentrar en el tema principal, el cual es el HBS, vamos a explicar el que es, como funciona y en que consiste, luego vamos a pasar al avión más eléctrico que es la sigla MEA, luego vamos a pasar por la descripción de los motores del avión comercial y también de los que implementa el MEA. Luego vamos a hablar sobre el convertidor back to back, el cual es un convertidor que se utiliza para solucionar un problema de una supresión de la potencia que tiene el sistema de generación de energía avanzado, en el cual con este convertidor vamos a aprovechar toda la energía, toda la potencia del avión producida para que los aviones de hoy en día puedan volverse el avión más eléctrico. Y por último vamos a hablar acerca del centro de generación de energía avanzado, en el cual vamos a hablar sobre sus componentes en el avión y sus suministros eléctricos, los cuales son capaces de redireccionar y transportar toda la energía y toda la potencia eléctrica alrededor de las diferentes partes del avión en los cuales se van a necesitar y utilizar. No siendo más, empecemos. Primero vamos a hablar de qué es el HVC. El HVC, con sus siglas dicen que es el High Voltage Direct Current, el cual significa la corriente directa de alto voltaje. Esta es una alternativa altamente eficiente, la cual consiste en el transporte de grandes energías para aplicaciones especiales. El sistema de corriente continua es menos costoso y pierde menos energía en comparación al sistema de energía alterna. Por eso es que en la industria actual se utiliza el HVC en muchos campos del transporte de energía eléctrica. Este tipo de transporte de energía presenta sistemas estables, la cual es la transmisión del HVC utiliza una estación convertidora de extremo a extremo en el sistema en el que simplemente. Esta válvula al comienzo del sistema convierte la corriente alterna en corriente directa del HVC y luego que esta viaja alrededor de su trayecto que se haya implementado, tendrá un nuevo convertidor de corriente directa a corriente alterna para ser utilizada por las personas. Para hablar de los aviones más eléctricos, MEA, el artículo lo que busca es el diseño de las avionaves basado en la utilización de la electricidad para sustituir total o parcialmente los sistemas tradicionales de potencias que vemos actualmente en la industria de la aviación. Esto con el fin de simplificar la integración y el mantenimiento en general que tienen estas costosas naves. Al reducir los sistemas de control mecánico, estos se harán menos pesados y rígidos, por tanto cableado eléctrico reducirá el peso y habrá una mayor versatilidad en el diseño de los aviones. Podremos tener aviones más compactos o en su defecto aprovechar mejor los espacios reduciendo tanto control mecánico que nos está estorbando en procesos útiles como la implementación de la energía limpia o aviones más eléctricos. Los componentes existentes a bordo que consumen energía mecánica, neumática e hidráulica son reemplazados por sus contrapartes eléctricas. Este es el fin de MEA, los aviones más eléctricos. En consecuencia, los sistemas de generación de energía eléctrica con suficiente capacidad de suministro de energía deben implementarse en cada avión que quiera volverse más eléctrico. Vamos a avanzar. De las funciones principales tenemos la turbina, la cual consta de una presión baja del compresor, una presión alta de la turbina y su contraparte una presión alta del compresor. Estas presiones son importantes para hablar ya que en el artículo son involucradas para el aprovechamiento de la energía del centro avanzado eléctrico, el cual trata de sustituir todos los componentes mecánicos y neumáticos que lo que hacen es ocupar espacio y generar mayores gastos tanto de combustibles como de mantenimiento general de las aeronaves actuales. En el artículo podemos observar el modelo actual que están manejando los aviones, el cual consta de una turbina de gas la cual va a transmitir su potencia a través de la a través del HP, el cual sería la alta presión que va a presentar. HPS es el carrete de alta presión en el motor y LPS sería el carrete de baja presión del motor. En este caso al transmitir la energía va hacia un generador HPG. El HPG es el generador acoplado al carrete de alta presión del motor. En su contraparte lo mismo es con el LPG solamente que en su carrete de baja presión. Al pasar la energía por este generador luego va al HPR, el cual es un rectificador de canal para de alta presión. Al pasar la energía por este rectificador vamos a obtener un HPR EP. y finalmente será conducido por cables hacia un capacitor, el cual almacenará la potencia y la energía, una carga resistiva y al motor, que es lo que principalmente queremos buscar. Que los motores sean aprovechados con el HPC, con toda la potencia eléctrica generada pueda mover un avión. El artículo nos habla acerca de este circuito, el cual es el que, como lo nombraba anteriormente, es el que implementa muchos aviones actuales comerciales. El único problema de este modelo, de los dos generadores, con su configuración de bus de energía directa, es que sufre del efecto de acoplamiento de potencia, también conocido con sus siglas, que es PCE. Entre el MP de los carretes del motor y el EP entregado por los rectificadores. Como puede verse en las flechas rojas de esta figura, el EP del HPR se extrae del MP del HPS. Y el EP del LPR proviene del MP de la LPS. Esto lo que quiere decir, es que si se utiliza este modelo de potencia, se va a aprovechar una de las dos líneas. Mientras se esté utilizando la línea de potencia alta, que sería la de HPS, la línea del EPS estará apagada, no se va a utilizar. Y si se utiliza la línea de baja presión, de las turbinas, no se va a utilizar la de alta presión. Lo que ocurre es el efecto de acoplamiento de potencia, como anteriormente lo nombraba, el cual es una característica de que la energía eléctrica está acoplada a la energía mecánica. Esto es principalmente a lo que se refiere con el efecto de acoplamiento de potencia. El efecto de acoplamiento de potencia hace que la estabilidad de la red de HBS y la estabilidad del motor muestren una tendencia opuesta. En vez de mejorar una de las estabilidades, esta degradada a la otra. Como lo nombraba anteriormente, si se utiliza la línea de HPS, va a degradar la línea del EPS. No se va a aprovechar en su máxima expresión toda la potencia generada por la turbina. Para mejorar la estabilidad de este cinturón de HBS, la idea es implementar un convertidor back-to-back, que permite abordar una mejor estabilidad tanto para el motor como para la red HBS. Este convertidor se introduce en el Centro Avanzado de Generación de Energía, también conocido como sus siglas APGS, como un convertidor back-to-back. Con la solución planteada del artículo, se busca implementar el convertidor back-to-back, el cual tiene como fin solucionar el problema de acoplamiento de potencia que sufre el modelo actual que tiene los motores eléctricos. Este convertidor back-to-back, ¿qué es lo que hace? Principalmente está conformado por dos convertidores, BCS, en el cual se muestra en la figura, el BCS es la parte de abajo. En el BCS1, que es el de la parte de la izquierda, tenemos la red eléctrica, de la cual está compuesta el convertidor back-to-back. Y en el BCS2, está compuesto a través de la carga. Ambos comparten el bus de corriente directa a través del capacitor CSD, el cual permite que ambos BCS se puedan controlar de manera independiente en cierto rango de flujo de potencia. Tanto BCS1 como BCS2 puede actuar como un rectificador o un inversor en función de la dirección del flujo de potencia. Las flechas bidireccionales se utilizan para indicar que el flujo de potencia activa puede cambiar en cualquier momento e ir en cualquier dirección que la potencia reactiva se pueda controlar entre el BCS1 y la red eléctrica o el BCS2 y la carga. Esta puede ser capacitiva o inductiva. La operación fundamental de los convertidores back-to-back se puede considerar como BCS1 y BCS2, como dos convertidores desacoplados en los cuales la amplitud, la fase y la frecuencia se pueden controlar de forma independiente el uno del otro. En el análisis se presenta para el caso particular del BCS1, se utiliza el mismo procedimiento para el BCS2. Luego de ver cómo funcionaba por dentro del convertidor back-to-back, tenemos la aplicación del artículo en el cual se implementa el mismo diagrama anterior, que sería este, que es el que actualmente están utilizando los aviones comerciales. Y solucionan el problema del acoplamiento de potencia implementando el convertidor back-to-back. Tenemos un back-to-back high y un back-to-back low, que sería tanto para la línea de alta potencia y la de alta presión, perdón, y la de baja presión. Como podemos observar en la imagen, el convertidor back-to-back puede considerarse como un puente de desacoplamiento de potencia, que es lo que se buscaba inicialmente, solucionar el efecto de acoplamiento de potencia. Este puede extraer más potencia mecánica del HPS, como lo nombraba anteriormente, es el canal alto de presión, que es el LPS para evitar el exceso de la velocidad del HPS. Por otro lado, el LPR puede compartir más energía que el HPR para mejorar la estabilidad de la red HBS. Finalmente, el back-to-back buscaba mejorar la estabilidad de la red HBS y aprovechar su potencial máximo sin desperdiciar una línea tanto de baja presión o de alta presión. El back-to-back, en el cual se centra en la eliminación de la operación del debilitamiento de campo del HPG a alta velocidad. Este se logra con una mejora en la eficiencia del 5% en condiciones de carga de 10 kW. Este artículo se centra principalmente en las características del desacoplamiento de la potencia del generador de energía eléctrica avanzada. En conclusión, los principales hallazgos que puede difundir este artículo científico escogido es que, primero, se define y analiza por primera vez un nuevo concepto denominado como el efecto de acoplamiento de potencia. Segundo, se construye un circuito equivalente a la red HBS a bordo de los aviones comerciales actuales. Y tercero, al analizar este circuito equivalente, revela que, al aumentar la proporción de energía del LPR, puede mejorarse la estabilidad de la red HBS. Y si se llevan a cabo las simulaciones y experimentos, lo que puede demostrar la red avanzada de energía eléctrica es que puede abordar el efecto de acoplamiento de potencia y mejorar tanto la estabilidad del motor como el de la red HBS. Podemos deducir del artículo que se escogió de la mejora de la estabilidad del motor y de la red eléctrica HBS que si utilizamos los convertidores back-to-back para la implementación de este tipo de transmisión de potencia, podemos eliminar el efecto de acoplamiento que se descubrió que reducía la eficiencia de la utilización de la potencia. En cambio, con el convertidor back-to-back se utiliza en su máxima expresión ambos ciclos de potencia, tanto de la presión baja del compresor como de la presión baja del compresor de la turbina del avión. Podemos aprovechar su ciclo máximo de potencia para, como se presentaba en figuras anteriores, guardar en un banco capacitor, en una carga resistiva y finalmente enviarlas al motor pasando por el rectificador que lo nombramos al principio del video de que cada red HBS al final de su transporte será dirigida a una estación de convertidor de corriente directa a corriente alterna y poder ser utilizada por el motor como se ve en la imagen. Eso sería todo y muchísimas gracias por su atención.